¡Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros aquí a través de Último Minuto, un programa súper exclusivo como el que le traigo hoy y cada fin de semana, señores, traemos contenidos súper, súper espectaculares hoy con dos invitados en Veste 1 y un contenido súper especial que hicimos por ahí durante esta semana con la vicepresidenta. Se van a informar más adelante, pero todo esto se trata, señores, que hoy tenemos un contenido con un invitado súper exclusivo que ha venido a visitarnos desde Santo Domingo Norte. Vamos a ver de quién se trata. Diputado por el Partido Revolucionario Dominicano, con maestría en gerencia en comunicación corporativa, también es periodista, desarrollándose en los importantes medios de comunicación como el Nuevo Diario. El Caribe se ha desarrollado en los diversos diplomados sobre la formación y gerencia política y corporativa. Se ha caracterizado por desarrollar una vida social y comunitaria. Hoy con nosotros recibimos el diputado más versátil, Ramón Raposo. Aquí tenemos a Ramón Raposo, el diputado más versátil de toda República Dominicana. Así es, para nosotros es un grato placer estar en este espacio muy versátil, que sin duda alguna se ha estado ganando el corazón de todos los dominicanos de aquí y los de allá. Ay, mi madre, eso es un mensaje, ya ustedes saben, un mensaje. Ramón, para mí es un placer tenerlo con nosotros. Creo que estoy rompiendo el esquema, soy el segundo programa en llegar después de ganar y posicionarse en la legislación del país. Bueno, la realidad es que el que no viene a este espacio muy versátil no conecta con la realidad social que vive el pueblo dominicano y por eso estamos aquí. Y yo, claro, está siendo una de las primeras en darme exclusividades, porque por ahí yo sé que han estado por unos programas, pero yo soy entre el rango, ¿verdad?, de comenzar a hablar lo que se va a hacer en el país, lo que se habló, y lo que la gente ahora quiere conocer, ¿qué va a hacer Ramón Raposo, Santo Domingo Norte? Así es, nosotros somos diputado nacional, fuimos electos por el Partido Revolucionario Dominicano, pero todo el mundo tiene un origen. Nosotros somos del municipio Santo Domingo Norte y por ende tenemos una agenda orientada a beneficiar y a sacar hacia adelante y a aportar al desarrollo de nuestro municipio Santo Domingo Norte, nuestra comunidad, nuestra gente, los dominicanos y el país. Dicen que usted en esa zona ha hecho grandes obras y grandes labores, que ha venido un joven, solo escucho, el joven Ramón Raposo se ha afajado aquí. ¿Cómo comienza Ramón en el mundo del periodismo, en el mundo de la comunicación, a conectarse directamente con las personalidades? Me imagino que esa fue la zapata superior de comenzar a escuchar los problemas de las personas. Bueno, mira, nosotros tenemos una labor comunitaria desde hace aproximadamente 20 años. Como joven siempre hemos tenido esa inquietud de generar las condiciones de aportar y nos introducimos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo a estudiar comunicación social, mención periodismo y desde la plataforma que nos ha dado la comunicación, las hemos utilizado para salir hacia adelante en términos profesionales, pero para aportar un grano de arena al desarrollo de nuestra comunidad y sobre todo al desarrollo de nuestro país a través de denuncias y a través de acciones. Tú sabes que la comunicación para mí es una de las carreras más loables, porque te permite desde espacios como estos hacer una serie de aportes en beneficio del conglomerado y la sociedad. Pero también entendemos que gente como tú y como esos dominicanos de a pie y como yo debemos accesar a espacios de poder que nos permitan impulsar iniciativas en beneficio de nuestra comunidad y nuestro país. Y por eso decidimos aspirar a diputados. Y hoy, ya ha recibido el favor de todo el pueblo dominicano, estamos ocupando una curula en el Congreso Nacional y hemos venido desarrollando una serie de acciones. Desde que fuimos electos hasta este momento y pretendemos desarrollarla durante los próximos cuatro años, reafianzar esa labor que hemos venido desarrollando en los últimos 20 años como dirigente comunitario, ahora como dirigente político. Así es, y tan solamente, no como tanto dirigente político, sino que antes de llegar a la política, viene haciendo un trabajo muy bonito en la comunidad donde las personas, por eso fue el más votado, porque el trabajo se vio y el trabajo la gente lo quería a usted para posicionarlo porque vio que usted se dolía de las personas que estaban alrededor suyo y el trabajo como periodista que vino haciendo. Iniciando con ese trabajo periodístico, desde que Ramón comenzó en la universidad, salió de la universidad un joven universitario que viene al periodismo y comienza a posicionarse en programas y canales de periódico para llevar ese mensaje a esas familias de esos casos que conmovían y decían, caramba, pero ¿dónde está el gobierno? ¿Pero qué pasa con la sociedad? ¿Por qué no hay ayuda? ¿Algún caso específico hubo que motivó ese corazón a llegar a ser político y defender ese pueblo? Mira, la realidad es que nosotros vivimos en un país que a pesar de que en los últimos 20 años ha tenido cierto desarrollo, hay grandes necesidades. Y tú sabes que cuando uno trabaja el reporterismo como la trabajé yo en diversos medios de comunicación, uno se topa con una serie de situaciones que tiene la gente, que tiene el dominicano de a pie, que tiene el dominicano que trabaja, el que vive en otro mundo muchas veces, que uno no conecta con muchas realidades y situaciones, eso te hace dar un paso. La madre Teresa de Calcuta decía, lo que hago parecería ser como una gota de agua en el centro del mar. Pero también se preguntaba, ¿y qué sería del mar sin esa gota? Esas inquietudes hicieron a personas como quien te habla dar un paso al frente y decir, yo tengo que estar en los espacios de toma de decisión porque nada más no es interpretar, nada más no es decir, está pasando esto, es sentir las realidades de la comunidad y ver cómo uno aporta un grano de arena para su solución. Yo entiendo que llegar desde abajo, subir, escalar, ver la necesidad de la gente y pasar por lo que muchas personas están pasando y llegar a una posición donde yo entiendo que mi posición puede ayudar a mi pueblo, es como tú hacer un trabajo de corazón. Es cuando tú vas al terreno donde pasaste y llegas a fundamentarte en ese sector. Por eso entiendo que el trabajo que se va a comenzar a hacer es arduo, porque el trabajo que se comienza a hacer ya con ese sector donde tanto decían, queremos a Ramón, está confiando en ese nombre. ¿Cierto? Sí, mira, y nosotros somos de los que entendemos y creemos en las oportunidades y creemos que a los jóvenes de los barrios y de las distintas demarcaciones del país hay que darle oportunidad. Todos somos producto de una oportunidad. Es en ese sentido que nuestro primer proyecto de ley que vamos a depositar en los próximos días ante el Congreso es la modificación de la ley 4100 que tiene que ver con la legislación que fomenta el turismo, la cultura en la República Dominicana. Nosotros vemos el enfoque que se le ha dado a la cultura en el país elitista y nosotros queremos desde el Congreso Nacional aportar a la modificación de esta legislación con el propósito de que de manera obligatoria el Ministerio de Cultura en nuestro país tenga que generar las condiciones de fomentar políticas públicas orientadas a impactar necesariamente cada uno de los municipios de nuestro país, porque nosotros vemos y se le quiere endirgar a los jóvenes que no quieren salir hacia adelante, que se están desviando por otro camino, pero si no hay ni siquiera en nuestros municipios escuelas de formación artística que permitan a los jóvenes canalizar de manera equitativa ese talento que muestran nuestros jóvenes al final, no podemos pedirles que salgan estrellas, ¿verdad? Pero anteriormente habían escuelas de música, escuelas de canto, escuelas... No sé dónde están las escuelas de música, ¿ya desaparecieron? No, porque se le ha dejado circuncrito y de manera suelta para que los municipios de manera muchas veces sin orientación fomenten este tipo de escuelas y no se han creado las condiciones de regentearlas desde el Ministerio de Cultura con una voluntad política orientada a generar las condiciones de impactar culturalmente en las distintas demarcaciones de nuestro país. Claro, es necesario obligar... No es tan solo necesario, es obligatorio. Es obligatorio que en cada municipio, el sector más cercano, donde yo no tenga que desplazarme, porque, por ejemplo, ahí están los dos institutos, que está el Instituto de San Luis, que es un instituto que prepara a muchos jóvenes, bueno, está el ITLA también, que está en las Américas, pero necesitamos más institutos y más cerca, que la gente acceda más fácil. Bueno, para que tú tenga una idea, a mí me gustaban las artes plásticas, yo vivía en un sector que se llama Guaricano. Para yo estudiar artes plásticas, siendo prácticamente un niño, un jovenzuelo, tenía que tomar un vehículo, luego de eso, tomar el metro de Santo Domingo, luego de eso, llegar a la Avenida Independencia, en la Avenida Independencia, tomar otro vehículo, quedarme en la calle El Conde, caminar la calle El Conde entera, hasta llegar al final de El Conde, frente a la Iglesia Primada de América, la Católica, y ahí era que estaba la Escuela de Bellas Artes. Mi papá, mi papá, era chiripero, como se le llama aquí, que es una persona que sale el día a día, a buscar ser moro, como se diría popularmente. Ahora se cambió ese nombre. Y mi mamá, lo que hacía era, que tenía un pequeño negocio, de vender habichuelas blanditas, como se llama aquí. Entonces, yo te voy a hacer una pregunta, ¿con qué condiciones, por más que mi papá y mi mamá, querían introducirme, en el bien de aprender, unas bellas artes, yo podía lograrlo, sin ningún tipo de apoyo? Entonces, por eso nosotros entendemos, que debe de haber, y de desarrollarse, políticas públicas, generadas, a impactar, las demarcaciones, de nuestro país, y si se quiere, a generar las condiciones, de permitirle, a los jóvenes, y a los niños, de nuestro país, de esos barrios, que están ahí, que puedan canalizar, sus talentos, a través de la formación, educativa, profesional, del gobierno. Yo entiendo, que es súper necesario eso. Yo entiendo, que una, de las mejores iniciativas, que usted tiene, para, conectar, con esa juventud, que hoy vemos, muchos jóvenes, que están en algo, totalmente desviado, de lo que usted, y yo aprendimos, en nuestra juventud, quiere estudiar, ayudar a papá y mamá, fajarme, y hoy hay, hay demasiado, jóvenes, jóvenes sin trabajo, que también, se está generando ahora, alguna vía de empleo, que genere más empleo, como zonas francas, ustedes están idealizando, algo así como, cómo genera, cómo puedo generar empleo, donde mi, mi sector, y los jóvenes, no ponerle, tantas trabas, no ponerle, tantas cosas, para un joven, poder, comenzar un trabajo. Así mismo es, nosotros estamos trabajando, el acercamiento, con especialistas, de distintas áreas, donde, orientado a eso, a poder aportar, desde el Congreso Nacional, a sectores, como, los jóvenes, el emprendimiento, y sobre todo, en el caso de Santo Domingo Norte, a nuestro sector, que nosotros, lo vemos, como una zona, que puede ser, explotada, turísticamente, y que de la gran cantidad, de turistas, que vienen a nuestro país, que se pudiera desviar, por lo menos, un mínimo, de turistas, a impactar, y a dinamizar, nuestro municipio, el municipio, Santo Domingo Norte, y el municipio, de la Victoria, para que usted tenga una idea, Santo Domingo Norte, conecta por Villa Meya, el metro de Santo Domingo, conecta por Sabana Perdida, el teleférico, hay personas que van, de un país, a otro, a montarse, en un teleférico, tenemos, uno de los principales, pulmones, medioambientales, de nuestro país, que es el Parque Mirador Norte, tenemos, el chicharrón, de Villa Meya, tenemos, una serie, de presiones artísticas, que han sido declaradas, como patrimonio, intangible, cultural, de la humanidad, y tenemos, por ejemplo, en términos, de, religiosos, tenemos el santuario, de Johnstown, en el municipio, de la Victoria, los humedales, de los ames, entonces, nosotros, lo que creemos, que desde el Congreso Nacional, y estamos trabajando, para eso, para contribuir, con una legislación, que permita, declarar, como municipio, ecoturístico, a los municipios, de Santo Domingo Norte, y la Victoria, y generar las condiciones, que de manera obligatoria, se puedan generar, políticas públicas, desde el, desde, el Ministerio, de Turismo, para que esa, de esa gran cantidad, de turistas, que vienen al país, que de acuerdo, a las proyecciones, que ha hecho el gobierno, hay, van a venir al país, cerca de 11, de 11 millones, de turistas, este año, que por lo menos, un mínimo, vaya a dinamizar, la economía, del municipio, Santo Domingo Norte, y de la Victoria. Usted entiende, que el trabajo, que ustedes comiencen a hacer, se puede llevar turista, a Santo Domingo Norte. bueno, yo le voy a decir algo a usted, si hubiese voluntad, política, para esos fines, se lograra, porque nosotros vamos, a Colombia, por ejemplo, y el principal atractivo, que nosotros vemos, como dominicanos, es la Comuna 13, la Comuna 13, es una especie de barrio, en Colombia, que un tiempo atrás, era utilizado, por la guerrilla, por los delincuentes, el gobierno, vio una oportunidad, de explotar, esa demarcación, en conjunto, con el ayuntamiento, y generaron, las condiciones, de que el día de hoy, sea una de las demarcaciones, más visitadas, de Colombia, y se da una integración, de la comunidad, ahí se da una integración, del emprendimiento, ahí se da una integración, de la artesanía, y las personas, los que vamos allá, quedamos maravillados, pero aquí, hay una serie de lugares, que nosotros observamos, no solo el municipio, Santo Domingo Norte, que podría ser explotado, en términos turísticos, por el Estado, para generar las condiciones, de impactar económicamente, en los moradores, de esa comunidad, de lo que pasa es, que aquí, el turismo, se ve desde un, enfoque elitista, tanto así, que ha llevado, que uno sale a otros países, y cuando le hablan, de la República Dominicana, no entienden, y si le hablan, de Punta Cana, entienden, que la República Dominicana, es Punta Cana, no, 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 literal, las personas, que vienen de otro país, cuando vienen aquí, lo que ven es Punta Cana, y creen que todos nosotros, somos como Punta Cana, pero aquí en verdad, hay muchas, muchos barrios, muchos barrios, bien pobres, que no solo, estar en un hotel, y en una playa, es República Dominicana, sino que aquí también, nosotros tenemos barrios pobres, en cuanto, a todas estas propuestas, que usted tiene, que fue una de las principales, que me mencionó, entre esas propuestas, importantes, que usted tiene, ¿cuál es la primera, que piensa comenzar a ejecutar? Bueno, la primera, que vamos a ejecutar, como ya le manifestamos, es una modificación, un proyecto de modificación, a la ley, de turismo, 4100, la cual cambiaría, diversos artículos, generaría las condiciones, de impactar, en cada uno, de los municipios, y demarcaciones del país, establecería, un reglamento, directo, y una ley, que no sea ambigua, como la que hay, en este momento. En, en cuanto, al proceso de campaña, que se estuvo realizando, recientemente, hubieron varios casos, que usted dijo, si yo fuera diputado, esto no pasaría, cuando yo sea diputado, esto lo cambiaría, que sería ese caso, que usted vio, cuando estaba de aquel lado, a que ahora ya, usted está posicionado, y pienso que ahora, puede hacer, un trabajo arduo, por esa... Bueno, una de las acciones, que nosotros, entendíamos, y establecimos, y vimos, durante todo el proceso, de la campaña, y durante todo el proceso, que hemos estado, en la política, es generar las condiciones, en primera instancia, de cambiar, la imagen del político, el político, no puede estar alejado, de las comunidades, nosotros, proyectamos un eslogan, y lo hemos, seguido enarbolando, y lo hemos llevado, a la práctica, ya desde el Congreso Nacional, y es, uno de los nuestros, al Congreso Nacional, que la sociedad, no vea, como uno de ellos, que está, en el Congreso, con, el interés, de aportar, e impulsar, iniciativas, en beneficio, de nuestra comunidad, y el país, y sobre todo, manejarnos, de manera pulcra, desde el espacio, donde estamos, y generar las condiciones, de, concertar, dentro de la minoría, que somos, dentro del Congreso Nacional, para poder aportar, en este paso, y entender, que, simple y llanamente, jugamos un rol, que usted, como ciudadana, tiene, la misma capacidad, o mayor capacidad, que yo, para estar, jugando ese rol, y todos esos dominicanos, de a pie, que están ahí, simple y llanamente, que decidieron, en este momento, de poner, y apoyarnos, a nosotros, para que estemos, en ese espacio, y nosotros, tenemos un gran compromiso, y debemos, refrendar, esa acción, que ustedes han hecho, en favor de nosotros. Excelente, usted sabe que yo vi, que usted estaba solicitando, una sucursal, para guaricanos, del Banco Reserva, por, porque la necesidad, y si eso se le ha cumplido, como va ese proceso. Bueno, como dirigente comunitario, nosotros, solicitamos, hace un tiempo, que se instale, una sucursal, en el Banco, de Reserva, del Banco, de Reserva, en el sector, de Guaricano, Guaricano, es un sector, que tiene cerca, de 100 mil, habitantes, y es una comunidad, que lamentablemente, no cuenta, con un banco, dentro de su comunidad, entonces, nosotros, hicimos el llamado, en ese entonces, al administrador, del Banco, de Reserva, ahora tenemos, una resolución, que le estaremos, introduciendo, en los próximos días, con el propósito, desde el Congreso, ya con una mayor fuerza, eh, apoyado, por todos, los legisladores, pedirle, al administrador, del Banco, de Reserva, que ponga, una sucursal, de dicho banco, en esa demarcación, porque nosotros, entendemos, que esto, vendría a aportar, al dinamismo, económico, del municipio, tú sabes lo que es, cerca, de 60 mil, 40 mil personas, económicamente activas, teniendo que guardar, su dinerito, debajo de un colchón, porque no tienen, un banco cerca, o queriendo, necesariamente, acercarse, a un banco, para solicitar, un préstamo, para orientarse, en esa línea, y que no haya, un barco cerca, no es posible, que una comunidad, tan cerca, del Distrito Nacional, pero a su vez, tan lejana, por la precariedad, que tiene, no cuente, con un banco, del Estado, que genere, la condición, de dinamizar, y aportar, al desarrollo, de este municipio, no solo eso, todo lo que vaya, en beneficio, de nuestra demarcación, nosotros estamos, en disposición, de solicitarlo, a través de la Cámara, de Diputados. Pero claro que sí, eso es urgente, porque es que, qué liberación, sienten las personas, sentir, ir a un cajero, ir a un banco, a hacer sus transacciones, hacer sus pagos, eso es indispensable. Ramón, ¿qué opina usted, de la reforma fiscal? Con relación, a la reforma fiscal, recuérdese, que ahora se está debatiendo, la reforma constitucional, la que se está debatiendo, está la reforma constitucional, y el presidente estableció, que luego introduciría, una reforma fiscal, con relación, a la reforma constitucional, nosotros, entendemos, y estamos adheridos, a la posición, que ha asumido, de manera íntegra, y monolítica, la oposición política, de que no es posible, que el presidente, de la república, nos quiera embarcar, en una modificación, constitucional, en este momento, por capricho, a la carrera, cuando el país, tiene infinidades, de problemas, y situaciones, cuando la delincuencia, rampante, está azotando, al pueblo dominicano, cuando, el sistema eléctrico, ha colapsado, y las tarifas, altísimas, de manera abusiva, que está cobrando, las sedes, en el país, cuando el sector educativo, usted ve, una serie de cuestiones, que se le está haciendo, cuando, usted ve, una serie de precariedades, que está, por la cual, está pasando, el dominicano, el colapso, del sistema, vial, que hay en el país, aquí no se puede salir, a la calle, con los grandes tapones, de la ineficacia, de las autoridades, entonces, nosotros, eso es una evidencia, de la falta, de políticas públicas, que se están llevando a cabo, y se están desarrollando, en el país, y nosotros, somos de los que entendemos, y vemos al pueblo, preguntando, que cuál es la necesidad, con todas estas situaciones, de que el presidente, de la república, se esté embarcando, en una modificación, constitucional, en este momento, cuando el país, tiene grandes precariedades, de hecho, yo venía, derechito, a preguntarle, sobre la crisis, que hay ahora, con nuestros niños, porque estamos, iniciando un año escolar, acabando, así nuevecito, que, estamos, en vacaciones, y se podían modificar, se podían ampliar, se podían, ampliar a nuevas aulas, o es que, hay más niños, entrando a los colegios, o qué fue lo que pasó, con las escuelas, desde el principio, de su gobierno, en el año 2020, diciéndolo, como lo diría, el argot popular, este gobierno, no ha dado pie, con bola, con la situación, del sector educación, y eso, que ustedes saben, que para nadie, es un secreto, que aquí se manejan, miles de millones, miles de millones, para este renglón, y el día pasado, vimos, incluso, no lo decimos nosotros, a la vicepresidenta, de la república, manifestando, que todo, este dinero, que se ha invertido, en educación, al final, no ha servido, para nada, porque seguimos, con las mismas, precariedades, la realidad, que tiene el pueblo, dominicano, y eso, que eso, de la falta de cupo, en las escuelas, es simplemente, una arista, pero tú vas, a los planteles, educativos, de la república, dominicana, y tú observas, que en su gran mayoría, no están adaptados, a la tecnología, y a la realidad social, que vive el mundo, en este momento, cuando se hace, una prueba a nivel, internacional, se puede, observar, la realidad, que vive el pueblo, dominicano, que los jóvenes, nuestros, en términos de competencia, producto de la incapacidad, que hay, estructural, en, las escuelas del país, muchas veces, no están aptos, para competir, con jóvenes, en el mismo nivel educativo, de otros países, y aquí, se está invirtiendo, todo el dinero del mundo, en educación, usted entiende, que los profesores, que están dando las clases, a nuestros estudiantes, no están competitivamente, preparados, para una masa, de jóvenes, que salgan, sumamente preparados, en nuestras escuelas, no se puede circunscribir, a los profesores y maestros, porque yo entiendo, que los profesores y maestros, hacen el todo, por el todo, para generar las condiciones, de impartir docencia, con la realidad, que tienen, y la realidad, que se le presenta, es un asunto, de políticas públicas, orientada, a generar las condiciones, a largo, a corto plazo, a impactar, a un sector, si no hay voluntad, política, para cambiar, cambiar la realidad, de un sector, va a pasar, lo que, se ha hecho, con el 4%, que se ha ido, en inversiones, tendente, a generar las condiciones, hacer crecer, a sectores particulares, más no hacer crecer, al sector educativo. Diputado, hay niños, jóvenes, que han salido, de la escuela, y tú no puedes ponerle, a poner un dictado, porque no te lo saben hacer, saliendo de bachiller, no puedes ponerle, hacer una carta, porque no te la saben hacer, saliendo de bachiller, yendo, a una universidad, que, en una universidad, se supone, que ya, tiene que estar, totalmente preparado, porque eres ya, a nivel universitario, entonces, como nuestros niños, salen de las escuelas, sin poderte hacer, un dictado, porque tienen, demasiado faltas, ortográficas, no te puedes poner, a darle un trabajo, a uno que salga, de una escuela, porque tú no estás confiado, porque te van a hacer algo, que ellos ni saben, dónde están. No, y no obstante eso, adaptarle el hecho, de que el niño, producto de la realidad, tecnológica, en que está viviendo, tiene un gran desarrollo, adquiere un gran desarrollo, pero ve a ver, si ese desarrollo, se está canalizando, en las escuelas, de nuestro país, se vive proyectando, simplemente, la educación tradicional, o sea, no se generan las condiciones, de adaptar, a los niños, estudiantes, y bachilleres, a la realidad social, económica, y cultural, que está viviendo, nuestro país, y la región, en este momento. Hay un tema, que está en tendencia, en las redes sociales, yo quiero que usted me diga, ¿eso es cierto? ¿o es que las personas, se la ha inventado, en las redes sociales, que República Dominicana, le va a suplir energía, a Puerto Rico, ¿eso es cierto? ¿o cómo es eso? Bueno, recuérdese, que el presidente, de la República, en una visita, que hizo a Estados Unidos, en una conferencia, manifestó, que se estaba, generando las condiciones, para el Estado, suplirle, de energía, a países, como Puerto Rico, ahora, yo le voy a preguntar, el país, está viendo, la realidad, que está viviendo, el pueblo dominicano, en materia eléctrica, a donde el país, está colapsado, en términos, eléctrico, aquí no hay una demarcación, que no se vaya la luz, a cada rato, por decirlo, como lo diría, el argot popular, ¿verdad? Aparte de eso, la tarifa, por las nubes, de manera abusiva, persona que, la luz, la tarifa de la luz, le llegaba de 600 pesos, por mencionarlo, así, en un barrio de eso, cualquiera, le está llegando, de 10 mil, de 15 mil, hay gente que se le dispara, hasta de 20 mil, nosotros entendemos, que esa acción, la manifestó, el presidente de la república, con el propósito, de desviar la atención, porque históricamente, hemos visto, a un presidente de la república, que se ha manejado, de esa forma, cuando ve un tema, que está en la palestra, en la palestra, quiere necesariamente, desviarlo, con otra acción, de ahí, que se haya hecho viral, porque la gente no entiende, como nosotros, si estamos careciendo, de una situación, en nuestro país, vamos a prestarle servicio, a otro país, no, viral, no, totalmente viral, porque cuando pensamos, en suplir la energía, Puerto Rico, y nosotros, que estamos, atravesando, en estos momentos, diversos, increíble, los apagones, que tenemos, pero teníamos años, que no veíamos esto, años, yo tenía muchísimo tiempo, que por mi sector, no se iba la luz, y de uno, dos meses, para acá, la luz, más, llega muy poco, que es diferente, y sumamente cara, sumamente cara, llega muy poco, aparte de, es, es un tema, muy, muy difícil, diputado, ahora que estamos hablando, un tema, bastante, muy discutido, en tantos medios, de comunicación, como también, ustedes en el congreso, me imagino, que han pensado, que podemos hacer, y es sobre este problema, que está pasando, en nuestro país, y es sobre la salud mental, que tanto, está afectando, a nuestro país, este tema, y que pueden hacer ustedes, para uno, como buscar la solución, a orientar, la población, orientar, los barrios, como, como ustedes pueden ayudar, en este sentido, mira, la realidad, es que la situación, que está pasando, el país, es sumamente precaria, y más después, de la pandemia, esto, esta situación, se ha aumentado, nosotros hemos hecho, investigaciones, y el Estado Dominicano, invierte, solamente, cerca, menos del 1%, a esta área, del presupuesto, que se invierte en salud, solamente, menos del 1%, de ese presupuesto, que se invierte en salud, va destinado, a solución, para salud mental, de ahí, que usted ve, y sumamente caro, esto, o sea, la realidad, es que nosotros, somos de los que entendemos, que hay que hacer, una mayor inversión, en este segmento, en los países, de América Latina, la media es, cerca del 10%, o sea, nosotros tenemos que hacer, una revisión, y sumamente lamentable, esta situación, uno sale a la calle, aquí, ve una gran cantidad de gente, con situaciones, y con problemas mentales, y con problemas de salud, que es inquietante, y no se ve, políticas públicas, orientadas, a generar, ni a cambiar, esta situación, en el Congreso, está cursando, un proyecto de ley, tendente, a generar las condiciones, de cambiar, esta situación, nosotros le estamos dando seguimiento, para ver, qué podemos hacer, y qué podemos hacer en conjunto, por qué precario, porque esa situación, atenta, incluso hasta con la dignidad, del ser humano, cuando usted ve a una gente, en la calle, con esa situación, personas, que han incluso, matado familiares, porque, porque lidiar, con una persona, con un padecimiento mental, es sumamente difícil, y si a esto, tú le agregas, que no hay un auxilio, del Estado Dominicano, para generar las condiciones, de aliviar, la realidad social, de estas familias, la realidad, es que es precaria. Usted ha tomado en cuenta, también, aparte de ese círculo, de la salud mental, sobre, los limpiavidrios, los jóvenes, que también, vienen de, de ese mismo tema, vienen de temas, de niños, que han sido abandonados, porque, quizás, el padre, le quitó la vida, a la madre, se quedan sin, sin papá y sin mamá, no tiene quien lo cuide, van a la calle, a buscarse la comida, van a limpiar vidrios, y, y se ha, se ha, se ha generado una situación, tan incómoda, porque yo que vivo en la calle, cuando me paro en los, en los, en los semáforos, es incómodo, tú ver, cuando llegan a interceptarte, sin tú, sin tu querer, se entiende, se entiende, que ellos necesitan, también alimentos, que necesitan sobrevivir, no hay una forma, que ustedes pueden ayudar, a esos jóvenes, que están pasando, por esas circunstancias, generarle, un empleo digno, para ellos. No se ha visto políticas, que se han desarrollado, desde los ayuntamientos locales, por ejemplo, en varias ocasiones, nosotros hemos visto, que el ayuntamiento, del distrito nacional, ha creado las condiciones, de generar, las condiciones, de sacar, los limpia vidrios, de la calle, y ponerlo a hacer, una serie de trabajos, pero eso no ha sido sostenible, nosotros entendemos, que aquí debe hacerse, algo sostenible, orientado a generar, las condiciones, de impactar, en esos jóvenes, que no son jóvenes malos, pero, pero por su misma realidad, y su misma condición, están metidos, muchos de ellos, en vicios, son arrastrados, por el sistema, como digo yo, que no es una realidad, que ellos quieren vivirla, y el Estado, como Estado, tiene que generar, las condiciones, de impactar en ellos, y cambiar esa situación, no hay política pública, definida, y orientada a esto, tal y como usted manifiesta. Así es, diputado, para que usted me le deje, un mensaje, a todas esas personas, que lo están mirando, este trabajo, que usted ya, va a comenzar a hacer, cuál es el propósito, cómo usted se posicionaría, como el mejor diputado, que ha pasado, por todo Santo Domingo Norte. Bueno, nosotros, nuestro eslogan de campaña, como establecimos, fue, que uno de los nuestros, estaría, en el Congreso Nacional, y ya, radicado, en nuestro espacio, en el Congreso Nacional, hemos abierto, las oficinas, de nuestras, en el Congreso, propiamente dicho, en la Cámara de Diputados, a toda la ciudadanía, con el propósito, de canalizar acciones, en conjunto, tendentes, a impactar, y aportar, a nuestra demarcación, la ciudadanía, y el país. Así es, tremendo mensaje. Muchísimas gracias. Tremendo mensaje, yo sé que usted, con esa, con esa forma de trabajo, que piensa generar, tantos empleos, tanto el turismo, como, llevar a, a su sector, lo que la gente necesita, entiendo que, que sí, que se puede lograr, entiendo que sí, que haciendo un buen trabajo, como usted lo está haciendo, y legislar, para, para que, la comodidad, llegue, donde usted, entiende, que debe de llegar. Muchas gracias. Gracias a usted, por estar aquí, con nosotros, por compartir, ese momento, súper especial, por darnos, a conocer, esas cosas, que la gente no conoce, hasta que tú, no hablas, no te esparces, y, 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 y las personas del sector, que puedan mirar, y ver, las propuestas, que sean reales, que sean, que sean definitivas, y que diga, él lo dijo, cuando estábamos en campaña, pues ahora, eso es lo que la gente hace, ahora, vamos a ver qué hace, espero, que tenga éxito, en todas sus propuestas, y que sean deliberadas, y que sean, bien facultadas, como debe de ser, muchísimas gracias, Ramón, muchas gracias, gracias a usted, y así también, quiero mencionarle, señores, a todos ustedes, usted sabe, que nosotros, somos de la zona oriental, todo lo mismo, está en la zona oriental, y por eso, yo siempre ando, con Soler Computer, que es lo máximo, en tecnología, señores, si usted quiere, especiales, todos los especialistas, lo tenemos allá, en la avenida Venezuela, también estamos en San Isidro, y en todo el distrito, pueden seguir sus redes sociales, como Soler Computer, quien es lo máximo, en tecnología, si quieres también, tus cámaras de seguridad, también estamos, porque abrimos, porque abrimos nuestras oficinas, en Bávaro, Punta Cana, de Soler Security, quien es lo mejor, ustedes saben, que tenemos que estar seguros, tenemos que asegurar, todo esto, con nuestras cámaras, obligatoriamente, tenemos que tener, cámaras de seguridad, y también, sensores de seguridad, para las puertas, de nuestras casas, y está Soler Computer, y también, señores, quiero decirles, que este bello maquillaje, es gracias a Rachel Makeup, que está ubicada, en la carretera Mella, esa chica, que me pone así, toda bella, y glamorosa, cuando vengo para acá, y este taller, que se va a celebrar, este 29, 29 de septiembre, señores, en el Hotel Aurora, que está en la carretera Mella, así que todas las chicas, a prepararse, que vamos para allá, a maquillarnos, y por supuesto, este set precioso, me lo envía, Jorge Muebles, que está ubicado, allá en la carretera Mella, San Isidro, allá también, en Guerra, Vallaguana, Villa Mella, Villa Faro, y señores, Jorge Muebles, está acabando, en toda la zona oriental, así que, vamos para allá, porque los muebles exclusivos, y también, un fiadito, se puede hacer, verdad, sabe que el dominicano, nos gusta coger, su cosita fiada, podemos hacer un fiadito, allá en Jorge Muebles, y por supuesto, señores, que a Will Down Makeup, Estetic, que está ubicada, en la zona colonial, con lo mejor, depilación a láser, y todas esas eliminaciones, de tatuajes, eliminación de queloides, y señores, para estas mujeres, que tienen así, como que se le produce, una carvicie, y quiere echar su pelo, a Will Down, con las mejores atenciones, allá, en la zona colonial, y así señores, continuamos, en un espacio, súper exclusivo, y con invitados, que tienen así, como esa novedad, y esa versatilidad, así, como muy versátil, con Raquel, hoy, que es un sábado, bien, bien chulo, porque estamos también, transmitiendo en vivo, pero también, quiero contarle, que tengo aquí, un joven, emprendedor, empresario, quien es, Christopher García, que aparte de ser, creador de contenido, también es, está estudiando, ingeniería en sistema, y hoy, nos va a hablar, qué hace, un verdadero, creador de contenido, porque siempre hablamos, aquí en nuestro espacio, de los creadores de contenido, de los youtubers, que hacen youtuber, para hacerse famoso, y alcanzar en las redes sociales, el máximo de seguidores, bienvenido, hola, ¿cómo estás Christopher? Todo bien, ¿y usted? Todo bien. Un placer, tenerte con nosotros, porque eres un joven, que veo que eres, eres bien emprendedor, estás incursando, en el mundo, de lo que muchos criticamos, y son las redes sociales, ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? Yo me siento muy bien. Y quiero que me digas, muchas cosas hoy. Yo me siento muy bien, el placer es mío, de estar aquí, a lado de usted, en verdad, todo bien. Qué bueno, y con tan solo 25 años, veo que tiene ya, a ver si producción me coloca por ahí, un millón de seguidores en TikTok. Señores, miren ahí, Christopher tiene un millón de seguidores en TikTok. Christopher, ¿cómo has logrado esto, para llegar a un público tan grande, como un millón de seguidores? Bueno, mi creatividad, me llamo, me identifico como el rey de la creatividad, mi creatividad lo hace todo, 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 ni siquiera soy yo, es mi creatividad, que hace todos esos videos que yo hago, y me desenvuelvo, me gusta, verdad, me gusta, me encanta grabarme, editar, ese es mi pasatiempo, ese es uno de los mayores hobbies que tengo mayormente. En este sentido, cuando tú hablas de creador de contenido, yo quiero que tú le digas a todo ese público que te está mirando, cuando hablamos de crear un contenido, siempre hay motivacional, hay contenidos que son para una masa específica, sea para mujeres, hay mucho contenido que son solo para mujeres, otro para niños, y otro para parejas. Este contenido que tú has dirigido al público, ¿a qué público es? Para todo, realmente para todo, para viejo, para niño, porque no es vulgar, ni es como global, es para todo. ¿Qué te motivó a ti a ser creador, y no a dedicarte al área que tú estás incursando, ahora mismo que es ingeniería en sistema? Bueno, ¿qué le puedo decir? Yo dejé el estudio ahora, hace varios meses, por eso mismo, por mis redes sociales, pero vamos a retomar de nuevo esa carrera, porque también hay que ser algo, ser alguien en la vida, en verdad. Perfecto, entonces ahí es donde voy, cómo un influencer por hacer contenido, puede parar, no tan solamente tú, sino muchos jóvenes que nos están mirando, hacer contenido es un trabajo, igual que todo trabajo, porque a ti te cuesta, que tú tienes que crear hoy, tienes que sentarte, y tienes que idealizar lo que vas a hacer, hoy y mañana, entonces eso es un trabajo, entonces si tú estás estudiando una carrera, que te va a dar un plus en la sociedad, para conseguirte un buen trabajo, a nivel empresarial, cómo llegas a dejar en la universidad un lado, y sentir que es mejor hacer contenido, tip-top, que hacer una carrera? No, yo en verdad, ¿qué te puedo decir Raquel? Es mejor hoy, hacer contenido, estudiar, es estudiar, a esos jóvenes que me están mirando ahí, sigan su carrera, para que se hagan en la vida, pero yo voy a seguir mi carrera, pero es un hobby, vuelvo y lo digo, como lo dije al principio, es un hobby, es un hobby, me gustaría saber, en cuanto a tu, a lo que tú estás haciendo en las redes sociales, como lo están haciendo también otros jóvenes, cuánto genera, un tiktoker, que tiene un millón de seguidores, de forma monetaria, vamos a desmascarar, a varios tiktokers, yo quiero saber, porque por ahí hay muchos tiktokers, a ver si yo me pongo a hacer tiktokers, y me pongo a hacer tiktokers también, bueno, el tiktoker dominicano, genera dinero, realmente, por los lives, ellos saben, que por los lives del tiktok, por los regalos que nos regalan a nosotros, y eso, no es que nos llegan, y como va, o sea, como en qué rango está, un tiktoker, que más o menos, yo puedo dedicarme a eso, y dejar todo esto, a ver si yo me dedico a tiktokers, que dejaría, 50, 60 mil, bueno, yo conozco uno, 200 mil dólares, que genera al mes, 2 mil dólares, genera al mes, 2 mil dólares, que yo conozco, no sé si hay otro que gane más, pero yo conozco uno, que gana 2 mil dólares, ok, y en este sentido, mi Instagram también, le genera a ustedes, por el contenido, Instagram, yo genero dinero, por mis promociones, por el select host de discoteca, pero mayormente, por mis promociones, que yo hago, marca, tienda, negocios, y así, en este sentido, de la nueva versatilidad, del negocio, a nivel, no tanto empresarial, sino a nivel, de las redes sociales, que ha traído, un pro, un contra, y un avance, ¿por qué? Porque, muchos de nuestros jóvenes, se nos han atrasado, en las escuelas, y en las universidades, diciendo, pero si tú ganas mejor que yo, que estoy estudiando, y soy licenciado, en administración de empresa, o contabilidad, no puede ser, que tú siendo tiktoker, creando un contenido, puedas generar más dinero que yo, eso ha desmotivado, a muchos estudiantes, a estudiar, dejar, y parar la carrera, para seguir lo que ustedes hacen, lo bueno sería, es que tú estés estudiando, hagas contenido, y te busques, y estés como, así como que enlazado, a nivel empresarial, pero hoy, muchos jóvenes, no lo hacen, o sea, muchos jóvenes, que están en el área, en el área de redes sociales, y tiktok, se van más, a creador de contenido, ¿qué te cuesta hacer un contenido? ¿Qué le digo? A mí me cuesta, tiempo, pero yo, a mí me gusta. Sí, pero en ese lazo que vamos, eso que te cuesta, el tiempo, ese tiempo, esas ideas, que te generan, todo eso es gasto, de tu interior, de lo que eres tú, como persona, como joven, a mí me fluyen las ideas, les voy a hablar de mis ideas, mis ideas me fluyen, en la madrugada, yo no fluyo, si es en el día, no, eso en la madrugada, con mi celular, como algunos, me conocen, mi tipo de contenido, es reaccionar, cualquier tipo de video, a usted mismo, yo le hago una reacción, aquí mismo, y fluyo, ok, esto es, el contenido tuyo, es como, tú coger videos, que, virales, que están haciendo virales, como, como video tuyo, y le pone, que se yo, una voz, corte, corte mío, y parte del video, corte mío, y un video, corte, tú piensas, que la nueva innovación, de las redes sociales, y lo que, vino, después de la pandemia, porque todo esto, se desarrolló, después de la pandemia, la pandemia, fue que yo, explote, con un video, que se llama, el de la batida, incluso le puse un nombre, a esa niña, que se llama, la señora batida, ahí fue que yo explote, y di el verdadero boom, que batida, como tú llegaste, a conseguir, un millón de seguidores, grabando todos los días, en verdad, yo no paraba, de grabarles, de que yo supe, que yo estaba, ya muy pegado, ya, que cogía, en un día 100 mil, yo dije, no, no voy a parar, voy a seguir, seguir, todos los días, de lunes a lunes, en un día 100 mil seguidores, hay mucho, se han visto, muchas, muchos influencers, y personas, que están en el medio, que tú dices, no, pero esos seguidores, no me dan, o sea, no me dan, tanto para el perfil, como tanto para, los likes, y todo, como yo puedo, identificar, que, tú eres influencer, o, o, estás buscándome, como marca, pero tus seguidores, no los veo, como muy real, como son, se puede hacer esto, tú puedes tener seguidores, que no sean reales, claro, hay gente que compran, hasta seguidores, de todo, gastan 8 mil pesos, 10 mil, 15 mil, 20 mil pesos, en seguidores falsos, claro, seguidores, entonces, yo nunca lo he hecho, mis seguidores, son naturalmente, orgánicos, son orgánicos toditos, ok, entonces, ser orgánico, se supone, que si tú tienes, tus seguidores, que son orgánicos, tienes que combinar, los likes, las reproducciones, con los contenidos, que tú haces, cuál es el contenido, que más brega, te ha dado a hacer, este mismo, reacción, porque yo también, hago videos, con Arizona Mora, tatuajes, arrayado, que es un contenido, ya, de reflexión, hago video, tipo reflexión, pero con conjunto a ello, yo no lo hago solo, si a ti, en este momento, se te bloquea la cuenta, de un millón de seguidores, y la cuenta se te queda en cero, cuál sería el sentimiento, que tú tuvieras ahora mismo, qué tú harías para tú, o poderla recuperar, o quedarte como, déjame hacer otra cosa, cuál sería la reacción tuya, que bueno, yo me sentiría un poquito mal, pero yo soy un guerrero, en verdad, yo sigo, me creo otra, y sigo para allá, en verdad, porque a mí nada me detiene, ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque muchas, he visto muchas figuras, que han sido influencers, y así, hacen contenido para ti, que si se le va la cuenta, o se le ha ido, han llorado, el sacrificio, el esfuerzo, para tú conseguir eso, que no ha sido fácil, para tú, un arduo trabajo, de tiempo, e inversiones para hacerlo, porque, señores, todo lo que se hace, te cuesta tiempo, te cuesta dinero, y te cuesta una inversión, sea a ti todo, o todo, ahora bien, hay muchos, creadores de contenido, que se le dice, creadores de contenido, no importa el contenido que haga, que hace lo que sea, para sonar, ¿cómo, por qué sucede esto? Marketing, hay gente que hacen, que meten a, a pájaros, a lo que sea, hacen lo que sea, para pegarse, pero, yo he encontrado, una magia, y la magia es, no forzar mucho, hay gente que van con la mentalidad, y graban un video, yo quiero ser famoso, porque yo no buscaba esa fama, yo no buscaba esa oportunidad, de yo pegarme, si no, yo me pegué, naturalmente, yo no lo busqué, eso se hizo solo, pero hay gente que lo hacen, forzando, forzando, o sea, deja que las cosas fluyan, deja que las cosas fluyan, para que las cosas salgan bien, yo quiero que tú me le des un mensaje, a los jóvenes que se están mirando, porque el mensaje, que quiero dejar en este, en este momento, es, es el siguiente, tú haces un trabajo, y, y, y el trabajo que tú haces, no es desmeritarlo, sino que tú haces un trabajo, primeramente, para generar dinero, segundo, para mantener tu, tu background, de seguidores al tope, el cual tú trabajas, pero, en ese tiempo, de seguidores, de trabajo a nivel de redes sociales, también hay que prepararse, claro, a nivel académico, porque, porque el tiktoker, ahorita se va, ahorita quizás, se cae una plataforma, una red, entonces, te quedas tú, sin una carrera, y sin nada, que tú puedes recomendarle, a los jóvenes que te están mirando, a los jóvenes que me están mirando, por favor, le voy a pedir, que no dejen de estudiar, por una juntinha, ni por las redes, que las redes, es un pequeño lazo corto, eso se va de una vez, la fama es, momentánea, la carrera no, la carrera tú la ejerces, y, a tu manera, y eso, de acuerdo a tu momento, o sea, si tú te pones para estudiar, tú logras lo que vas a tener, en el estudio, en verdad. Sí, porque lo que entiendo, es que, la plataforma, nosotros somos una plataforma aquí, y esto se ve a través de YouTube, igual, esto ha ayudado mucho, a nivel profesional, y también, a nivel empresarial, las plataformas, ha ayudado muchísimo, porque a través de, de las redes sociales, muchas empresas, se han dado a conocer, muchas personas, se han dado a conocer, o sea, que es bueno, lo bueno, es sacarle, el provecho, que sea positivo, positivo, el provecho, que sea positivo, entonces, Christopher, un placer, emocionalísima, de tenerte aquí, con nosotros, y creando este contenido, que nos puedas enviar, y subirnos también, a tu plataforma, claro, que muchos jóvenes, puedan mirar, y que sea positivo, todo lo que tú subas, claro, entonces, claro que sí, te esperamos pronto, por aquí, cuando tengas, el video más viral, el más viral, Christopher, un placer enorme, y seguimos señores, aquí, con nuestro contenido, que seguimos siempre, dando siempre lo mejor, y ahora, venimos con algo, sumamente importante, de todo lo que pasó, en esta semana, edición de Hub Cámara, Santo Domingo 2024, un encuentro de innovación, y oportunidades de negocios, con el tema, centrar el poder, de la inteligencia artificial, en los negocios, en un acto, que contó, con la participación, de la vicepresidenta, de la República, Raquel Peña, durante esa ceremonia, inaugural del evento, se desarrolló, del 3 al 5 de septiembre, la vicepresidenta, destacó, este espacio, se ha consolidado, como la mayor, plataforma empresarial, de la región del Caribe, sirviendo como un escenario, ideal, para consolidar, negocios significativos, establecer alianzas, estratégicas, que fortalecen, el crecimiento económico, y amplían las conexiones, comerciales del país, a nivel regional, e internacional, Peña señaló, que desde el gobierno, que lidera el presidente, Luisa Binadel, se apuesta, por la transformación, fuerte nacimiento, de la economía, promoviendo, políticas claras, y efectivas, que han posicionado, a la República Dominicana, como un destino atractivo, y seguro, para hacer negocios, e invertir, y estos logros, han sido posibles, gracias, al trabajo, más comunado, entre el sector público, y privado, impulsado, desde el gabinete, impulsando la economía, señores, en República Dominicana, estuvimos por allí, disfrutando, estos tres días, de este maravilloso evento, así que, les, señores, les invito, a ver nuestra programación, porque por ahí, tenemos también, la semana que viene, invitados, súper especiales, muchísimas gracias, por estar conectados, con nosotros, y disfrutar, de la entrevista, de nuestros invitados, que siempre traemos, personas así, preparadas, y con ese feeling, porque mira, yo hoy, tenía un invitado, uno a, con un feeling, ya ustedes saben, pasen todos, feliz noche, y nos vemos, la semana que viene, bye bye.